¿Les gustaría tener una ruleta que la pudieran activar con los puntos del canal? Bueno, pues quédate en este video que te voy a enseñar cómo hacerlo. Oye amigo, ¿haces tus streams con OBS Studio? ¿Yo? ¿Sí? Bien, te presento On3D Pro, un plugin de OBS con todo lo que necesitas para iniciar como streamer, con el cual vas a poder tener overlays, alertas, etiquetas, tu chat en pantalla, y muy pronto integrarán un bot así como música libre de copyright para tus streams. Se instala y se configura muy fácil. El plan gratis te permite usar 5 diferentes diseños con marca de On3D. Y el plan mensual te permite usar libremente cualquiera de los diseños que se encuentran disponibles. El precio que veas está en la moneda de tu país. Si quieres comenzar a mejorar la apariencia de tus streams, en la descripción te dejo un enlace para que realices tu compra y así mismo estar apoyando el canal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alex y el día de hoy te voy a enseñar efectivamente a cómo poner una ruleta y que esta misma funcione con puntos del canal. Esto es otro video de widgets y por aquí te voy a dejar una lista completa de todos los widgets que puedes encontrar aquí en el canal. Si hablamos de widgets, estamos hablando que la vamos a utilizar en Stream Elements. Esta página donde podemos hacer y hacer muchísimas cosas. Y también como hablamos de widgets, este widget también se lo debemos al grande de Zedot, mi compa, mi amigo, que es el que desarrolla todos estos widgets para el canal. Y si ya has visto otros videos, en la descripción te voy a dejar los enlaces a las redes sociales de Zedot para que también vayas y lo apoyes, ya que sin él nada de esto sería posible. Oye Alex, ¿y nada más va a funcionar con puntos de canal? De momento sí, pero el gran Zedot me dijo que va a trabajar para que también pueda utilizarse ya sea con la función de donaciones de bits, por ejemplo, que tú le pongas con 500 bits y que se active o con la cantidad que tú gustes, porque recuerden que estos widgets los tratamos de hacer lo más personalizables posibles y no solamente con bits, sino también cuando alguien regale suscripciones. Es decir, si una persona regala 5 o 10 suscripciones, se active la ruleta y no solamente esa persona te apoye, sino que también puede entrar en un concurso o algo así. Así de chido, así de fácil. Pero vamos a dejarnos de tanto rollo y vamos a entrar a la instalación y configuración de este widget. Bueno, pues primero lo que hay que hacer es crear nuestro overlay. Para eso vamos a ir a la página de StreamElements, vamos a ir a donde dice herramientas del streamer y aquí donde dice mis overlays, vamos a crear un nuevo overlay. Yo aquí ya tengo uno creado, pero pues puedes hacer tú crear uno, utilizar el que ya tengo. Da exactamente lo mismo, yo voy a utilizar este. Aquí yo ya tengo mis pruebas, ok, de lo que ya viste posiblemente, pero voy a ir haciendo uno junto contigo. Vamos a darle aquí en el símbolo de más y vamos a ir a donde dice static y custom y después a donde dice custom widget. Después aquí lo vamos a seleccionar y le vamos a dar donde dice abrir editor. Aquí vamos a encontrar cinco campos de los cuales nada más vamos a utilizar los primeros cuatro. El de data no se utiliza para nada. En la descripción vas a encontrar el enlace que te va a llevar a estos cuatro archivos y hay dos formas actualmente de instalar este widget. La primera, bueno, pues simplemente tenemos que abrir el archivo. En este caso voy a iniciar con JS, lo abrimos y vamos a ir hasta la parte de arriba y vamos a seleccionar todo, vamos a bajar todo, así, 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 así. Y listo, lo voy a copiar, vamos a ir a Steam Elements, vamos a ir al de JS. Aquí le voy a dar control A, borro todo y lo pego, ok. Esa es la primera forma. La otra es de que tú selecciones todos estos archivos y los descargues. Le des aquí en descargar y desde el archivo que tengas en tu computadora, lo copias y lo pegas, ya como tú gustes. Tal vez el segundo método se hace más largo, pero actualmente a algunas personas les da problemas a la hora de copiar la información directamente desde aquí, desde el Google Drive. Entonces, si te falla, mejor descárgalos a tu computadora y de ahí copias y pegas y listo. No debe de haber error. Ahora nos vamos a ir con HTML y vamos a tener que hacer lo mismo con los otros tres campos restantes. Y, por ejemplo, si a ti te llega a sobrar un espacio de más, le tienes que borrar ese espacio y el código debe de terminar justo ahí, ok. No te debe de quedar una línea de más. Una vez que ya terminemos, le vamos a dar donde dice Done. Y, pues, aquí ya está nuestro widget. Primero vamos a ir con la configuración global y aquí vamos a tener el nombre de la recompensa. Aquí se llama ya ruleta, pero tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y aquí debes de tener cuidado, ¿por qué? Porque ya sabes que la recompensa debe de tener exactamente el mismo nombre. Si falla, si tienes algo diferente, ya sea un espacio de más, un espacio de menos, no te va a funcionar, ok. Aquí este sonido ya viene cargado por defecto. Yo te recomiendo que lo dejes así. O si tú quieres cargar un sonido, ya, pues, depende del gusto que tú quieras. Aquí, pues, la fuente, pues, vamos a elegir la fuente que nosotros queramos. Aquí donde dice Total. Este es el total de elementos o total de premios que quieres que tenga tu ruleta. Esta ruleta está configurada ya por defecto para 20 opciones, ok. Se pueden agregar más, pero ya tendrías que saber un poquito de código de programación para que ya tú lo agregues manualmente en el código. Yo creo que 20 son suficientes, pero, pues, aquí vamos a seleccionar el número de opciones que quieres utilizar. Para este ejemplo, yo nada más le voy a poner 4. Esta imagen igual tú la puedes descargar y la puedes modificar. También va a estar en la descripción para que tenga el arito que tú gustes, ¿de acuerdo? Aquí donde dice Fields, bueno, aquí vamos a elegir la animación que queremos que tenga nuestra ruleta. Es decir, con esta que está predeterminada, va a deslizarse de arriba hacia abajo y va a salir de aquí hacia acá, ok. Aquí le vamos a poner lo que tú quieras. Por ejemplo, VIP de una semana. Y aquí tenemos que hacer un poquito de matemáticas. Sí, ya sé, matemáticas. Yo sé que las odias y por eso quieres ser streamer, pero bueno. Aquí donde dice Opción de porcentaje, le vamos a poner el porcentaje que queremos que tenga esa opción respecto a toda la ruleta. Si vamos a utilizar 4 y quieres que las 4 tengan exactamente la misma probabilidad, pues entonces le vamos a poner un 25%. Alex, ¿de dónde sacaste el 25%? Bien fácil. Vamos a seleccionar un 100%. Lo vas a dividir entre el número de opciones que tú quieres. En este caso fueron 4 y aquí te da el número mágico. Si tú quieres entre 8, si tú quieres 8 opciones, pues le vas a dar 8 y le tendrías que poner 12.5, ok. Así se saca. Esto siempre y cuando quieras que todas tengan exactamente la misma oportunidad de que salgan. Si tú quieres que una recompensa tenga más oportunidad que otra, bueno, pues a una le pones 50 y a la otra le pones 20, 20 y 10, pero obviamente no tiene que superar el 100%. Espero que haya quedado claro, ok. Aquí le vamos a seleccionar también el color que nosotros queramos. Aquí lo vamos a poner, por ejemplo, este. Lo seleccionamos y listo. Y vamos a salvar. Aquí ya está mi prueba. Ahora nada más me tengo que venir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y donde dice test, bueno, pues ahí le voy a dar en probar. Y va a salir por aquí, ok. Aquí salieron estas que son de prueba que ya tenía. Y listo. Si te fijas, las 4 tienen la misma probabilidad de salir. Y listo. Ya está. Obviamente, si tú quieres poner las 20 opciones, lo que tendrías que hacer es dividir el 100% de probabilidad entre las 20 opciones y te daría un 5. Es decir, a cada una le tendrías que poner un 5%. Pero si quieres ser un poco troll, por ejemplo, a esta le puedes poner un 10%. A esta un 30%. A esta otro 10%. Ya ahí van 50%. Y a la de gracias por participar, otro 50%. Es decir, te va a quedar una con la mitad. Así que ya vamos a ver qué es lo que le toca. Ahí está, por ejemplo, esta es la más larga, que es la mitad de probabilidad. Y listo. Gracias por participar. Y como puedes ver, aquí puedes tener incluso más ruletas. Es decir, puedes tener una ruleta para cosas chidas. Es decir, con más puntos del canal. Una ruletita chafa con premios muy sencillos. Y todo va a depender o cómo va a funcionar o se van a diferenciar por el nombre de la recompensa. En mis otros videos, yo te he mandado a que vayas a Twitch y crees una recompensa. En este caso, yo lo voy a hacer con el streamer bot. Que te voy a estar dejando un enlace en la descripción. Para que vayas y lo cheques, este bot que está increíble. Desde aquí mismo puedes hacer tus recompensas. No tienes que ir a Twitch ni nada de eso. Simplemente voy a copiar el nombre. En este caso, le voy a dar doble clic. Lo copio. Y aquí en el streamer bot, le voy a dar en agregar. Le voy a pegar el nombre. En este caso, va a ser ruleta que tenga el mismo nombre. Idéntico. El costo. El costo va a ser de, por ejemplo, de 500 puntos de canal. Aquí le puedes poner gira la ruleta. Aquí eliges el color. Aquí puedes poner el cooldown si quieres. Y en este caso, yo le puedo poner aquí que el grupo sea de stream elements. Porque va a activar un widget de stream elements. Y si quieres que tenga una acción. Bueno, pues aquí la puedes vincular también. Esto ya te va a quedar más claro. Si no conocías streamer bot con los videos. Igual tengo una lista de reproducción del streamer bot por si la quieres checar. Yo no le voy a poder que haga nada. Así que le voy a dar OK. Y mira, ya aquí ya está creada ruleta. OK. Como puedes ver, no tuve que ir a la página de Twitch ni nada. Por eso es que amo el streamer bot. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es únicamente copiar el URL. Y en mi OBS lo que voy a hacer es agregar una fuente de navegador. Le voy a dar el nombre. Ruleta. Aquí voy a pegar el enlace. Y le voy a poner las dimensiones de mi lienzo. En este caso 1920x1080. Y aceptar. Ahora la voy a probar aquí mismo. Y listo. La vamos a girar. Y ahí lo tienen. Ya está la ruleta funcionando. Obviamente si tú la quieres modificar. Si tú la quieres mover. Lo tendrías que hacer aquí en stream elements. Pasarla de un lado al otro. Y pues ya nada más salvarías. Y se actualizaría la ruleta. Y bueno, pues ahí lo tienen. Así de fácil y así de sencillo. Van a poder implementar esta bella y elegante ruleta. En sus streams con puntos de canal. Esta ruleta yo ya se las había presentado hace un tiempecito. Pero bueno, Cedo todavía tenía que detallar algunas cosillas. Y pues bueno, ahí les salió la idea de que. Pues más adelante se pueda utilizar a través de bits. Y con suscripciones. Así que igual, si ustedes tienen sus sugerencias. Las pueden dejar en los comentarios. Y si ustedes quieren saber. Oye, ¿cuándo se va a poder utilizar con los bits? Y con las suscripciones? Bueno, pues para eso. Pues tienen que estar pendientes de las redes sociales. Ya sean mías o sean de Cedo. Ya que ahí es donde se anuncia. Que pues ya se actualizó. ¿Y cómo van a actualizar? Bien, es simplemente volver a copiar y pegar los códigos. Y listo. ¿Ok? Así de fácil. Y bueno, les recuerdo que estos videos no serían posibles sin la gran ayuda de Cedot. Así que les reitero, por favor, que vayan y lo apoyen tanto en sus redes sociales como en su canal de Twitch. Ahí si ustedes quieren, bueno, pues lo pueden ir a apoyar si tienen alguna duda. Bueno, pues pueden ir a preguntarle. Pueden ir a jugar con él. En fin. Eso sería todo por mi parte. No me queda más que agradecerles. Desearles todo el éxito del mundo. Si les gustó, si les sirvió este video, por favor, considera volverte miembro del canal. Ya que apoya bastante. Nos vemos hasta la próxima. Pero yo mientras aquí te dejo estos dos videos que sé que te van a ser de muchísima utilidad. Recuerden que si tuvieron un mal día, duerman, despierten y pónganle play. Adiós.